¿Qué es Iván C. P. Castro? La paz es el tema central de nuestra época, desde que en el mundo surgieron las armas nucleares ha desaparecido la posibilidad de que quien quiera pueda justificar las guerras o el uso de la violencia, porque hoy cualquier guerra puede conducir a una confrontación global que aniquile la civilización en el planeta. Y las guerras han dejado una estela de muerte, de destrucción en todos los países del mundo y todos los seres humanos sabemos cuál es su significado. No puede haber ninguna justificación posible para la guerra, no hay guerras justas, no se puede justificar el uso de las armas para defenderse o para alcanzar algunos objetivos de carácter político, ideológico, religioso. Los seres humanos tenemos que aprender ya a dirimir nuestras contradicciones por la vía del diálogo, de la confrontación política, de la construcción de consensos y de los métodos de la no violencia. Por eso me uno a la marcha mundial, a esta segunda marcha mundial por la paz y la no violencia y espero que cientos de miles de seres humanos la acompañemos o millones mejor en todo el planeta.